Hola, Kanti. Está muteada, está muteada. Ahí está. ¿Cómo están? Tenemos otro conductor hoy. Hola, Santi, ¿qué haces? Hola, Mika, ¿cómo va? ¿Todo bien? Quiero decirte algo, Santi. Kanti debe saber más de vos que de vos mismo. ¿Por qué? Kanti sabe todo. Sabe todo de todo, ¿no? Todo de todo. Bienvenida a las Noting News del espectáculo. Kanti sabe todo. Santi, me acuerdo de vos en Patito Feo. Yo lo fui a ver, el Gran Rex, todo. Me muero, me muero. Claro que sí. Sí, el primer de Brenda venía a mi colegio. Entonces, ¿sabés cómo chapeamos con eso de colegio? ¿Vos ibas a las Lomas? No, Brenda antes de ir a las Lomas venía al Centro Cultural Italiano. Y después, cuando entró Patito Feo, se pasó a las Lomas porque mi colegio era doble escolaridad, bla, bla. Entonces, no podía hacer ambas cosas. Así que sí. Claro. Pero bueno. Bueno, Kanti, ¿qué hay? ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué hay? ¿Qué nos vas a tirar? ¿Qué onda? Tenemos de todo. Tenemos de todo. Arrancamos con Emilia Mernes y Susana Rocasalvo. Hubo un momento bastante tenso en el programa de Susana. Tenemos ya el video por ahí en donde Susana ningunea con toda a Emilia Mernes. No sé si ya lo tenemos para mandarlo al aire. En donde la ningunea diciendo como que ella no tenía carrera que era conocida por estar con Neymar. No. Pero si tú rechazas, vos tenés un día. Ahí lo tenemos. ¿Muchas temas con respeto? ¿Emilia? 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 No. ¿Emilia Mernes? ¿Ella? Emilia Mernes. Ah, sí. Bueno, ¿viste? Yo soy una chica así. No digo nada, Rocco. Me estoy metiendo, ¿viste? En las redes, en otro lugar. Bueno, vamos a ir a una nota. Dale. Voy a explicar. De Emilia Merves. Mira, ¿quién es? Bueno, es una cantante estupenda, ha sido la cantante de Rombay. Escrito mal también. La he escuchado en 1500, en la radio, en todos lados, porque, bueno, lo que pasa es que a veces estas cantantes no trascienden, pero, como correspondería. Muy talentoso. Pero a veces trascienden por un nuevo novio. Y ahí está el tema, ahí estaban las redes. Ay, qué horror. Qué horror. Porque está con un chico que, bueno, nada, es de las redes y hay en medio de unos escándalos. Medio ningún editor. Qué machismo, por favor. Hablando, hablando en serio, como cuánto enojo veo a veces de generaciones como más grandes para con las generaciones que vienen. Ojalá nunca nos pase, porque debe ser súper fuerte, como, y a nosotros nos pasa. Tipo, ves plataformas que no entendés y gente surgiendo y gente nueva. Pero bueno, o sea, como, tipo, ese enojo y desmerecer algo porque no lo entiendo, porque no formo parte, la verdad que me parece terrible. No solo eso, sino que en el graf está mal escrito el nombre de Emilia y, además, todas las imágenes que pasan para hablar de Emilia son de Neymar. Y cuando aparece Emilia es porque está con Neymar. No, no, no. Qué terrible. Aparte, o sea, ¿cómo rige el machismo de que tienen que decir que ahora es conocida por el novio que tiene? Primero que estuvo con Neymar hace dos días, o sea que Emilia es una mina que primero la rompe, es lo más, y segundo que viene, tiene una carrera ya hace un tiempo. Estos programas les juro que a mí me sacan, me sacan de quicio, me sacan. Y Emi respondió, le dedicó un tuit y le puso, qué lástima que no hayas tenido tiempo a investigar mi laburo y lo logro que he tenido por mérito propio trabajando mucho. Surra Roca Salvo, ya basta de menospreciar a las mujeres en televisión. Y la salieron a bancar también Oriana Sabatini y María Becerra, diciéndole de todo a Susana, así que, fin. Pero terrible, terrible porque no es la primera vez que Susana se mete con gente de la nueva generación, ya se metió con Brenda, con el Duki. Sí, 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 lo vi, lo vi lo de Brenda también, me parece, o sea, no me importa decirlo, yo soy una persona que nunca hablo mal de nadie, pero me parece un horror el programa de Roca Salvo, la verdad, me parece un horror. Pero bueno, personas grandes haciendo chimentos. Papelones. Seguimos con la siguiente noticia, que es un video que estuvo circulando por todo el programa de televisión, fue tendencia a Twitter, que no es la primera vez porque esta persona suele estar en tendencia por las barbaridades que dicen sus redes sociales. Estamos hablando en este caso de Ivana Nadal, que tenemos el video por ahí, en donde hablas diciendo que no hay que usar más el barbijo porque dice que tenemos el video por ahí para poder pasarlo, así vemos las barbaridades que dice porque... Sí, gran protagonista del programa de hoy, Ivana Nadal, ¿eh? Ah, bueno, tampoco protagonista, tampoco... La única realidad que existe es la que vos elegís vivir. Existe el COVID, sí, como 10 millones de enfermedades más. Si te están diciendo que el COVID te afecta el sistema respiratorio, pero te ponen un barbijo, ¿qué pensás que están haciendo con el barbijo? ¿Cuál es la sensación que te da ponerte el barbijo? ¿No te ahogás? ¿No sentís cómo respirás aire caliente, cómo el dióxido de carbono da vueltas adentro del barbijo y vos te lo metés para adentro y lo sacás, lo metés para adentro? Es una locura. Respiren aire puro. Conéctense con la naturaleza, mediten, ayuden a su sistema inmunológico que los proteja. Somos seres perfectos, nuestro ser es perfecto. ¿Sabés por qué te enfermás? Porque no liberás emociones. Y me van a volver a atacar de todos lados y van a volver a decir que estoy diciendo que lo tú desees. ¿Y sabés por qué es eso? Porque voy por el camino correcto. Fue mega criticada porque es un horror lo que está diciendo. De hecho, Andrea Tahuada le dijo que es una idiota irresponsable. Bueno, 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 demasiado. Así le dijo. Dice, está jugando con la enfermedad y con las personas. Ella se cree viva por dar este mensaje y dice, pero la tontita usa las redes para estas cosas y se la deberían bloquear porque está dando un mensaje irresponsable en donde dice, está faltando respeto a personas que están muriendo por esta enfermedad y personas que están internadas. Las personas también que sufren porque una persona querida se fue a causa del COVID. Y también la que, en donde saltaron a matarla Ivana Nadal fue Denise Dumas con Liz Torti diciendo, si ella está viviendo de canje porque está viajando sin parar y no para de dar estos mensajes erróneos. Entonces, ¿quién es la marca que le da para que tenga un canje? Porque yo cuando me voy de canje por algún viaje, me analizan todo el perfil y no se dan cuenta que está dando un mensaje que es un horror lo que está diciendo. No, lo grave acá me parece que, a ver, que ella está como, primero, gravísimo todo, ¿no? Obvio. Pero que ella diga que no, o sea, que hay que respirar aire puro de la naturaleza. O sea, me parece muy clasista porque ella está en, no sé, en Tulum, no sé dónde estará, que hay personas que están en el conurbano, o sea, trabajando. Respirando, respiren aire puro y hay todo un verde y vos acá con el motor del camión tirándote caca en la cara. Por eso, mi amor. Perdón, a mí, a mí me indigna el imperativo, tipo, la orden. Respiren, tipo, ¿qué me vas a decir vos lo que tengo que hacer? Ay, me saca. No, y también lo que es raro, si se está hablando de algo como un mensaje elevado y espiritual, es yo estoy tomando el camino correcto. Cada uno toma el camino que puede y que decide y que toma elegir. O sea, como que, ¿qué es lo correcto y lo incorrecto? Y porque ella es dueña de la verdad de repente, como que me parece que no. Pero aparte, Michelle, estamos en una pandemia. El barbijo es porque hay un virus, mi amor. O sea, hay un virus que se contagia por saliva. O sea, no es que... Claro, y a partir de ahí tenemos que Ivana respondió, porque esto se levantó en todos lados, y empezó a decir que el sistema, tenemos el video también por ahí, en donde dice, hay que ir a encontrar el sistema porque el sistema a nosotros nos tiene dormidos, nos quiere tener encerrados, tristes, deprimidos, y empieza a hablar nuevamente del universo y de todo. A ver, aquí está. Cuando decís algo fuera de la bajada de línea, o sea, lo que sea que digas fuera de la bajada de línea. Chinos atrapaban cotorras para verlas. Y quiero que entiendan por qué repercute de una forma tan violenta. No importa un carajo, tómatela, te dije. Porque al sistema más poderoso no le sirve este mensaje, ¿entendés? No le sirve a la elite, a los que nos gobiernan y nos mandan y nos quieren mantener dormidos, callados, enfermos. Inmunodepresivos, encerrados, tristes, alejados de la realidad. Perdón, ¿puedo decir una cosa? Es re simple. ¿Para interrumpir este video? Siento como que, no sé, le estamos dando demasiada entidad a algo que siento que es indiscutible porque... O sea, no sé, siento que no se puede decir tampoco mucho más de esto y es solamente como... Pasamos a la siguiente Noti News, directo. Sí, ya no le dejemos dar la entidad porque aparte a mí me tiene bloqueada Ivana porque cada vez que subo un video se enoja. Así que pasemos al siguiente video. Con esto, vamos al siguiente. ¿Alguna vez te escribió y te insultó? No, pero cuando traté alguno de sus temas se ve que no le gustó y me bloqueó. Bueno. Qué bueno. Pasemos al Polaco y Barbie. Viste que el otro día, Nati, vos me estabas preguntando si estaban bien el Polaco y Barbie. Que hacía mucho y no sabíamos nada. Y yo, viste, dije, algo está pasando. Bueno, ahora te traigo para que tengamos una novelita mexicana. A ver. Se tatuaron juntos, ambos, tenemos también la foto por ahí, se tatuaron el loco paranoico y ella loca paranoica. Ella también se tatuó a Abril y él la cara de Abril. Abril es la hija que tienen. Y no solo eso, sino que hace una semana atrás aproximadamente, Barbie había subido una foto a sus historias promocionando algo de Francisco Delgado, que es su expareja con la que tienen una hija en común. Y parece que el polaco, por ese motivo, se enojó y la bloqueó a Barbie. Pero al toque se arreglaron y se fueron a tatuar juntos. No solo eso, sino que Barbie hace poco fue al programa de Flor Peña. ¿Y qué confirmó? ¿Recuerdan que hace un tiempo atrás, cuando arrancó la crisis del polaco y de Barbie, había salido un audio de Fedeval que le habían mandado el polaco? Que tenemos el audio por ahí, si lo quieren volver a escuchar. Que era que Fedeval lo invitaba. Hacía una fotita. Todas las personas que entran saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias, no vamos a tener ningún problema con Telefe ni nada. Vos relajá, en eso mi casa es un búnker. Búnker. Hay unas chicas que vienen. Ay, polaco. La voz. Han anunciado lluvias, pero nos chupó huevos. Vamos a estar todos del orto bailando y chupando y haciendo cositas. Ah, cositas. Haciendo cositas. Tráete maya, tráetelo bien. Tráete maya, que es fundamental. Invita, invita, invita. No quiero decir algo. Todo bien con el búnker, todo, pero se te difundió el audio, mi rey, lo peor que podía pasar. Igual para que el audio lo manda Barbie. Lo mandó Barbie, Barbie con un film en el programa de Flor Peña, que ella se lo mandó a Ángel Lebrito. No. Y ahí ella se arrepiente y entonces se lo cuenta al polaco. El polaco recaliente, lo llama Fede, porque aparte Fede estaba de novio y por ese audio que se difundió se dice que es cuando empieza la crisis grande entre Fede y la novia y ahí se separan. Entonces, bueno, picante. Pero ahora el polaco y Barbie tatuados juntos loco y loca paranoica. Igual para tatuarte eso es decir Oc Retoxis. O sea, loco paranoico y loca paranoica. Ya lo sabíamos igual. Pero digo, tatuarte lo mismo. La gran Cami Bieber. Sí, otra que Cami Bieber. Pero Cami Bieber, ponele que se lo tatuó acá. Te lo tatuás acá y lo ves todo el tiempo. Está muy presente, ¿entendés? Es como si te hubieras hecho el símbolo sexta, pero acá. ¿Te imaginas? Me maté, me maté. Vamos con la siguiente Noti News para cerrar acá con Ángel Lebrito también. Porque entre Ángel y el polaco estaba todo podrido. Porque el polaco cuando participó en Masterchef Celebrity parece que cuando cerró el programa dijo al aire. Es un programa espectacular. Dice, yo me sentí muy cómodo porque acá no se meten en la vida de nadie como pasa en otros programas. Y claro, ¿a qué se refería? A Showmatch. Y ahí Ángel Lebrito se recalienta y dice, es un traidor. Además, un cara dura. Él venía a pasarnos info y datos para que después le preguntáramos en el programa. Entonces decir eso fue una actitud desagradecido. Se pudrió todo, pero ahora como el polaco va a estar con Barbie Silenci en el bailando, claro, ¿qué pasa? Ahora se llama la academia. ¿Qué pasó? Se sacaron unas fotos juntos, que la tenemos por ahí, y subieron que ya estaban reconciliados. Hermoso, Margui. Así que parece que todo está en paz. ¿Con Ángel? Antes hubiera una foto con el polaco diciendo reconciliados. Claro. Imagínate que se pelea y se reconcilia 17 veces por mes con su pareja, imagínate con Ángel Lebrito. Claro. Es tremendo esto de los celos entre los canales y los programas, ¿no? Porque si Ángel le... No, pero no es un tema de celos. Entiendo que Ángel, que un chabón que trabajó, si querés, en tu canal o en tu programa o lo que sea, no le debes nada. En otro lugar, que después está en otro lugar diciendo, ay, qué lindo trabajar así, que no se metan en tu vida. Y te está rebotando, boludo. No es que vos solo estás teniendo... No, no, no. Está hablando de que antes no se sentía bien y tipo, ah, boludo, estabas chocho acá laburando. Y de hecho volvés. Pero no sabés, capaz que no, capaz que no estaba tan chocho. Bueno, pero no es simpático. Está bien, no estás chocho para mí, que soy de tu laburo anterior. No es simpático que digas, ay, ahora sí, esto es trabajar lindo, ¿eh? Yo siento que es más por esto de la camiseta de TV. De hecho, si yo en un mes, en un año, estoy en otro programa de radio y digo, che, loco, qué lindo trabajar con gente recopada, poder decir realmente lo que pienso, la verdad que me siento a gusto acá. Te mando a la mierda. Sí, boludo, obvio. Porque, ay, o sea, es lógico que estás apuntando algo del pasado. Exacto, exacto. Y bueno, ahí ya estamos, no somos las 13, ya se termina el programa. Perfecto. Canti, gracias. Pará, pará, una última pregunta. ¿Va a pasar algo la semana que viene? ¿Hay que todavía no salió la luz y que vos sepas? Eso. Miren, tengo algo, pero lo tengo que confirmar todavía. Todavía prefiero guardarme. Pará, pará. Una puntita, una puntita. Una puntita. O nos tirás los nombres o nos tirás qué pasó, pero sin los nombres. Claro, para saber qué sabías, porque si no, no sé, es la típica. No, y después se separa a Tinelli de no sé qué, no sé si están separados o no, y vos ya vas a decir que la sabías. Pero no, tirános una puntita como para decir. ¿De qué trata algo? Bueno, solo tiene una palabrita, una crisis, que tengo que confirmar ahora, a ver qué onda, qué sucede. Después hay crisis en Etiopía y vos vas a decir. No, 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 porque ahora la tengo confirmada, no puedo, no puedo. Bueno, la bancamos. Bien, 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 Canti. Tengo códigos, tengo códigos, tengo que. Bien, muy bien. Me gusta esta nueva. Canti. No seas como la roca a salvo. Muchas gracias, Canti, en serio, sos lo más. Y nos vemos la semana que viene, seguramente. A ustedes, chicos, gracias, Canti. Un beso enorme. Arroba Canti.oc. Ahí está, gracias, Nacito. Canti.oc. Ayer también se fue a seguir, que vi que está tirando un montón de data, me enteré de unas pares de cosas, una amiga. No, 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 Canti se las trae. No para de tirar data, en historias, en posteos, está buenísimo. Yo la sigo, Canti, ya desde que empezó acá. Bueno, amiguitos, gran programa. Estoy triste. ¿Por qué? Porque no llegamos a 72.000. No, no canta, Canti. No canto yo. Me parece cualquiera. Y era mi despedida. Pará, pará. Hasta que no lleguemos, no cortamos. Yo me tengo que ir, chicos. Me tengo que ir a Pasapalabra. ¿A Pasapalabra? Sí. ¿Le mandás un saludito a Ibi? ¿Ibi? ¿Cuál? Ese es el que conoce a todo el mundo. ¿Sabés qué? No llegamos a los 72K. Me quedo sin escuchar a Canti. Igual, mañana es feriado, así que todo está muy bien. ¿Cuál es, Feren? Yo quiero despedirme de este equipo. Estamos a menos de 100. ¿Cómo? ¿No venís el jueves? Ah, claro, no. Ya está. Ya llega Nico. Sí, quiero despedirme. Fueron, fue hermoso estos días de cuarentena que haga pasarlo con ustedes. No, 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 no. Es tan interesante, que lindo que estuviste. Pasé muy bien. Son lo más, un re lindo equipo. O sea, me divertí muchísimo. La verdad. Nada, los felicito por lo que hacen, porque es muy lindo. Y nada, les tengo mucho amor ya en este poquito. ¿Le vamos a ver en Luzu o qué? ¿En dónde? En Luzu. Es el canal. No, no. Ya échenlo. Si lo iban a ver. No, no, ya está. Tenés que decir, no sé, no puedo contar. Empezá con eso. Estaba por decir eso. A ver. Estaba por decir eso, que no puedo decir nada, pero bueno, puede que sí. Puede que haya. Me gustó. Santi, de verdad, gracias. Sos muy lo más, boludo. Es fácil quererte. No, en serio, sos un copado. Gracias porque nos divertimos con vos. Hermoso programa el que hacen, de verdad. Desde la gente de atrás, de ustedes, todo hermoso. Muchas gracias. Qué hermoso. Gracias a la gente que nos escucha. Sí, a todos los que nos escuchan, gracias, como siempre, que estén ahí. Mañana no tenemos programa, pero pueden aprovechar y ver todos nuestros contenidos en YouTube, que están buenísimos. Y nos vemos directamente el jueves a las 10 de la mañana hasta la 1. Como siempre, si Dios quiere, como dice Susana. Chau, amiguitos. Cuídense, disfruten mañana el feriado y también un buen día para reflexionar. Besos. Chau. Chau.